Eso es lo que también pasó acá, en 2020. Pasó acá en 2020, en el momento en el que el gobierno transitorio, una de las pocas cosas buenas que hizo, por lo menos al principio, eliminó el Ministerio de Cultura, de Culturas le llamaba así, y lo transformó en una dependencia del Ministerio de Educación. En Argentina está ocurriendo exactamente lo mismo, pero con un paso más. Dada la crisis económica, están desapareciendo los fondos que eran para la cultura, para el arte, los fondos públicos. Claro, y aquí es donde uno tiene que ser muy, muy cuidadoso, ¿no? A todos nos encanta la cultura y el arte. Nuestras vidas, para muchos, están relacionadas íntimamente a estas dos cosas, así como a la literatura y a las otras expresiones. Pero de ahí a pensar que un país, mucho más si está en crisis, los ciudadanos tienen con sus impuestos que solventar a los artistas, no, créanme que eso está muy, muy mal. La cultura latinoamericana, en el caso argentino y en el caso boliviano, también a su manera, se han mal acostumbrado, no la cultura, estos gestores de cultura, artistas, se han mal acostumbrado a vivir del Estado, a pensar que porque tienen una mediana habilidad, y muchas veces ni la tienen si no tienen vínculos políticos, mediana habilidad para pintar, para cantar, para escribir, las alcaldías, las gobernaciones, o el gobierno central, tiene que pagarles, y los pueden vivir del arte. Y dicen, no, es que yo estoy haciendo algo importante, el arte, la cultura. Sí, pero tiene que buscársela usted también, le cuento. Ya basta. Desde poetastros absurdos, cuya única habilidad a veces está en renegar contra el sistema y maldecir al capitalismo, hasta pintores y músicos que se presentan en festivales pagados con nuestros impuestos, llámense los carcas, por ejemplo, entre otros. Hemos creado toda una serie de sujetos, una maraña cochambrosa, de gente que no quiere lanzarse al mercado, al mercado real. Si usted cree que tiene una habilidad, si usted cree que es bueno, bueno, entonces consiga auspicios, haga intercambios, pida contratos, no espere que pasarse toda la vida ganando dinero de lo que el Estado haga en una festividad, en un concierto, en una efeméride. Y a los alcaldes, gobernadores, ministros, presidentes, dejen, por favor, de gastarse la plata de los bolivianos en estas cosas. No tiene la Alcaldía de la Paz que solventar el gran poder. No tiene la Alcaldía de Sucre que solventar la entrada de la Virgen de la Lupe. No, tienen que ser autogestionados, tienen que verse como negocios, porque esos son lo mismo con el carnaval acá. Basta de ver al Estado como un botín, de pensar que tiene que pagarnos todos nuestros caprichos como si fuese un sugar daddy. No funciona así, peor en tiempos de crisis. Toquen las puertas de fundaciones, toquen las puertas de empresas, y si no, pues búsquense otra cosa. Basta de artistas que vivan de la manga del Estado. Basta, ya no. Basta de poetas que publican con el sello municipal. Ya no. Que encima son amigos de los directores y secretarios de cultura. No, ya no. Basta de un ministerio de educación, o mejor dicho, un ministerio de culturas y educación, que pague obras solventando a quién sabe qué gente, y de qué caraña, que a veces no sabe ni escribir. Basta de la fundación del Banco Central de Bolivia, manejada por amigos del poder, que empiezan a berrear contra el capitalismo, pero que después están viviendo en los países más capitalistas del mundo. Basta. Autogestiónense, o si no, retírense de otra cosa, pero dejen como artistas de baja calidad de vivir en el Estado. Todos queremos una sociedad más culta, sí. Todos queremos una sociedad con mejores eventos artísticos, sí. Pero tenemos prioridades y tenemos sentido común. Inclusive pueden ponerse a prueba ustedes mismos en su calidad. Tómenlo como un ejercicio de pensar, a ver, veré si soy tan bueno y me contratan porque soy bueno o porque soy amigo del concejal. Porque al final, y esto lo digo como liberal, inclusive aunque sean cuestiones vinculadas y favorables a mis ideas, siempre voy a criticar a los artistas pegados al Estado. Porque el Estado no fue creado para eso. Y peor aún, porque la crisis está empezando a llegar y no se puede dilapidar los fondos en los caprichos de algunos artistas que le deben lealtades, le deben cancioncitas al poder. Ya sea en Argentina, ya sea en cualquier país, y mucho más en Bolivia, tenemos que tener un ojo vigilante sobre estos sujetos. Mencionarlos, hacerlos notar y que no se vendan como los grandes gestores del arte como un sacrificio cuando detrás están llegando los cheques.